Más cordial bienvenida en nombre de nuestro rector Maximiliano Andrew Gray el día de hoy, un fuerte aplauso por favor el día de hoy contamos con la doctora Gabriela Scartaccini que expondrá el tema ¿para qué sirve la historia? la doctora Gabriela Scartaccini es doctora en ciencias para el desarrollo sustentable de la Universidad de Guadalajara, profesora investigadora de tiempo completo titular C del Centro Universitario de la Costa cuenta con el premio al mérito académico 2007 Enrique Díaz de León en la categoría investigación otorgado por el sindicato de trabajadores académicos de la Universidad de Guadalajara premio Vallarta en Cultura 2011 otorgado por el Ayuntamiento de Puerto Vallarta ha sido investigadora del colegio de Jalisco periodo 1999 a 2003 en cuanto a estudios de grado es licenciada en letras por la Universidad de Buenos Aires ha participado en congresos nacionales e internacionales desde hace más de una década realizada investigaciones a partir de la propuesta teórica y metodológica de la historia oral posee publicaciones en México, Alemania, Brasil y Argentina respecto a la participación docente cuenta con 25 años de experiencia en enseñanza en instituciones de educación básica así como media superior y en el ámbito universitario nace en Buenos Aires, Argentina reside en México desde hace 18 años es mexicana por naturalizada miembro del cuerpo académico consolidado UDG-CA305 Centro de Estudios para el Desarrollo Sustentable CEDESTUR Primer PROMED 2007-2011 y 2013 Línea de Investigación Sociedad en Tránsito Los dejo con ustedes con la doctora Gabriela Scartachine Una vez más, bienvenido al Centro Universitario de la Costa Buenos días Bueno, yo soy Gaby ¿Sí? Y cualquier pregunta que tengan me la pueden hacer Vamos a ver para qué sirve la historia Por ahí veo un montón de celulares Supongo que será para tomarme fotos Si no, denme chance de prestarme un ratito de atención De su atención Para ver si los puedo convencer de que la historia sirve para algo ¿Sale? Adelante, por favor Bueno, les cuento Cuando yo empecé con esta cuestión de Bueno, ¿por qué de pronto los muchachos dicen No, la historia es aburrida? Ay, no ¿Por qué? Entonces, ¿sirve para algo o no? A ver, vamos a ver Y les voy a poner rápidamente algunos mensajes que me mandaron las personas a través de Facebook Laura, que tiene 16 años, dice Sirve la historia para entender por qué somos como somos por qué la sociedad es como es y por qué hemos llegado a la actualidad de la manera que lo hemos hecho Una señora, Elsa, de 55 años dijo que sirve para no repetir los mismos errores que el pasado para aprender de ellos para aprovechar los aciertos del pasado para conocer nuestras raíces para saber por qué somos lo que somos y para no caminar dos veces el mismo camino Adelante Marcela dice Soy una convencida de que hasta que la gente no esté totalmente familiarizada con su pasado nunca podrá entender su presente y mucho menos aún tomar las decisiones correctas para encaminar su futuro por el mejor camino para ese pueblo Alejandro, de 25 años dice La historia sirve para conocer la evolución social, política y cultural del mundo miren qué oración importante adentrarnos en ella para realizar una investigación enterarnos, cultivarnos entender en diferentes disciplinas el porqué de los diversos panoramas actuales un niño de 10 años, Julián, dice sirve para recordar lo que hicimos y lo que hicieron y yo le dije ¿y qué más? No, nada más Ah, bueno, seguimos Aquí Jaime contó que para uno de ellos sería conocer lo que pasó en nuestro país nuestra gente llegar al país que somos que no es un país del cual estamos 100% orgullosos de serlo en algunas cosas, pero hay acontecimientos históricos que cambiaron radicalmente los ideales de una nación Otro sería sirve para ver los errores y que de los errores se aprende y qué mejor que con la historia que nos documenta de los errores y al conocernos no tratar de cometer los mismos Y cuenta Jaime que le hizo la misma pregunta a su hermano que está cursando primero de secundaria y que la respuesta del hermano de 12, 13 años fue Pues las clases son aburridas pero me gusta porque sé de dónde venimos Siguiente, por favor Y Juan me dice La historia no sirve porque la historia es aburrida porque la aprendo de memoria y enseguida me la olvido después de la evaluación Ahí en ese nombre, Juan probablemente haya muchos nombres más Vamos a intentar cambiar eso ¿Cómo vamos a hacer? Denme 10 minutos, 15 a ver si los convenzo Para hablar de historia no nos sirven nada más las fechas Para nada Las fechas nos las olvidamos Las fechas están en los libros Lo que nos sirve es entender que la historia está relacionando a todo el mundo ¿Cómo es eso? Sí, para entender historia hay que entender el mundo Siguiente Fíjense En el siglo XII antes de Cristo o sea, 1100 años antes de Cristo ¿Sí? En Europa estaba Esto es Grecia ¿Tendrán el láser? Que no lo pedí Me olvidé Bueno Esto es Grecia Esto es Europa Esa es la península griega Si ven que hay una flecha roja O sea, 1100 años antes de Cristo Grecia se pelea con Troya Se da históricamente la guerra de Troya ¿Sí escucharon hablar de la guerra de Troya? Del caballo que entra Bueno Históricamente hablando 1100 años antes de Cristo se da esa guerra Que después se escribe el libro ¿Saben lo que pasaba en México? En Mesoamérica Estaba la cultura olmeca Entonces cuando nosotros nos dicen Nos hablan de la guerra de Troya Nos hablan de la historia de Europa Y nosotros decimos Ah, pero qué espectacular Vamos a conocer Europa De pronto no nos damos cuenta Que en esa misma época Teníamos una civilización en pleno ¿Sí? Con trabajo Con visión de futuro Que eran los olmecas Todavía Europa y América no se conocían Pero ya había una historia Por ambos lados Siguiente Vamos a bajar en los siglos Vamos a hablar del siglo V antes de Cristo Estamos hablando de 400 años antes de Cristo ¿Sí? ¿Qué pasa? En Roma En el Imperio Romano La ley de las doce tablas En Grecia estaba el siglo de Pericles El siglo de Pericles es ese Que habla Que nos habla de democracia Que habla de filosofía Estaban Platón Aristóteles Eso que a lo mejor ustedes vieron Alguna obra de teatro Alguna obra de teatro Griega Clásica Un drama Había toda una civilización Que nosotros decimos Ay, vamos a Europa A conocer La Acrópolis A conocer Atenas A conocer Y de pronto Nos olvidamos de que acá En México Se daba el fin de la cultura olmeca O sea, la cultura olmeca Estuvo durante siete siglos Durante 700 años En Mesoamérica Y no lo sabemos Y nos parece que eso es Nada Y siempre estamos mirando Hacia afuera Hacia la historia de afuera Bueno, en China Estaba la dinastía Chu Una de las más importantes Sí, y en México ¿Y en México qué? ¿No había historia? Sí Ya tenían con los olmecas Una historia de 700 años Siguiente, por favor Fíjense En el siglo V Pero después de Cristo Estoy haciendo un salto Muy grande en la historia Pero quiero que vean Que hay momentos Muy especiales En el siglo V Después de Cristo O sea, 400 años Entre 400 y 500 años Después de Cristo Roma cae Definitivamente Cae el Imperio Romano De Occidente ¿Sí? En Egipto Se funda la Biblioteca De Alejandría ¡Wow! La biblioteca La más famosa del mundo Y espectacular Una de las siete maravillas Del mundo ¿Y saben lo que pasaba En México? Se funda Chichen Itza Fíjense Como En la historia de América ¿Sí? También Hay momentos fundamentales Y siempre estamos viendo Y siempre estamos Pensando que lo otro Es lo mero bueno Siguiente, por favor En el siglo XV-XVI O sea, ya seguimos Vamos a 1400 después de Cristo Sí, ya nos estamos acercando a Colón Que está más cerca de nosotros ¿Sí? Un poquito En Europa, por ejemplo Fíjense lo que estaba pasando Se estaba creando Se estaba Muchísimas gracias Edificando La La Basílica de San Pedro ¿Sí? La del Papa Que ahora vemos por la televisión Y que toda la gente se reúne Y qué espectacular Y qué espectacular esa Basílica Cuántas cosas tiene También en Europa Estaba Botticelli Uno de los Artistas plásticos más importantes Del Renacimiento Esa es el nacimiento de Venus Siguiente, por favor Leonardo da Vinci Súper conocido ¿Sí? Por el código da Vinci Por la película La última cena La geoconda ¿Quién no conoce la geoconda? Con distintas caras Inclusive ¿Sí? Que aparecen en internet Sonriente con un ojo guiñándolo En fin ¿Quién no conoce A Leonardo da Vinci? Todo en Europa Y todos decimos Guau, Europa Qué espectacular Qué historia tiene Europa Qué increíble esa Europa Siguiente Y miren lo que pasaba En México en esa época La fundación de México Tenochtitlan En la misma época Que en Europa Se estaba construyendo El Vaticano En la misma época Que en Europa Estaban Leonardo da Vinci Y Botticelli Aquí teníamos A México Tenochtitlan Con toda su grandeza Con toda su historia ¿Qué pasa? No importan las fechas Las fechas van y vienen Las fechas están en el libro Si no me las sé Ay, perdón Esa soy yo Moviendo las manos Si no me las sé Están en el libro Lo que importa Es que veamos Que existen procesos Y que todo está relacionado Que la historia No es una fecha La historia es un proceso Y ahora vamos a ver Cuando se juntan Europa y América Todavía no se juntaron aquí Ahorita vamos a ver Adelante En el siglo XV También estamos hablando En el siglo XIX En el siglo XIX Y el siglo XIX Cae el último refugio moro En España Que es en Granada Esta es la Alhambra En Granada Es el sur de España Y también se da el descubrimiento De América Por Cristóbal Colón Ahora sí Europa y América Se juntan Y este proceso Esta historia Inicia Inicia junto Europa y América ¿Qué pasa? Dicen algunos teóricos Que la globalización Inicia en este momento Con el encuentro De estas dos culturas ¿Por qué? Porque ya no hay parte Del mundo que no se conozca Continuamos Fíjense En Europa Pasaba esto Antes del Renacimiento Antes de que apareciera Todo lo de Colón Y todo eso Se hablaba de que Dios era el centro El teocentrismo En la Edad Media ¿Escucharon hablar De la Edad Media? El teocentrismo Dios como centro Ya en el Renacimiento Se habla Del antropocentrismo El hombre Antropos En griego es hombre El hombre como centro Ese antropocentrismo Ese hombre como centro Llevó a que Empezaran a construirse Por ejemplo Instrumentos de navegación Que son los que después Permitieron Que la historia Llevara a Colón Y a varios otros más A los distintos viajes No de pronto Se le ocurrió a uno ¡Ay! Voy a construir esto Listo ¡Ah! Ahora voy a viajar No Hay un proceso Y en ese proceso Quedan enganchados Europa y América Y por ejemplo También estaba La teoría Que antes De esa época Renacentista Había una teoría Que decía Que la Tierra Era el centro Del sistema La teoría La teoría Geo Geo Es tierra Geocéntrica Y de pronto En esa época Llegan personas Que dicen No, momento Es heliocéntrica Helios es sol El sol como centro Que es la teoría Actual del sistema solar El sol como estrella Que es en el centro Y los planetas Que giran alrededor Entonces En toda esa época En todo ese proceso Histórico Todo este proceso Histórico Que se da En Europa De cambios En la percepción De ver el mundo Todo eso después Permite Que se logre El enganche Con América Y ahí inicia Nuestra historia común Siguiente Por favor Dijimos que Para hablar de historia Necesitamos hablar Del mundo ¿Van viendo por qué? ¿Se van dando cuenta De por qué? ¿Necesitamos hablar Del mundo? ¿O no? ¿O todavía no? ¿Sí? Órale Vamos Sí Seguimos Fíjense lo que pasa En el siglo XIX Estamos hablando De 1800 En el siglo XIX En Francia Y en España Hay acontecimientos Que repercuten En América ¿Cuáles son estos? ¿Se escucharon hablar De Napoleón Bonaparte? Muy bien Napoleón Que era un emperador Francés Invade España Y ustedes me dirán ¿Y qué tiene que ver Con América? Ahí voy Ahí voy Espérenme un segundito Napoleón invade España Le gana a los españoles Y pone como rey A su hermano José En España En España estaba Fernando Fernando VII Fernando VII Es tomado prisionero Bueno, sí ¿Y qué pasa con América? ¿Qué tiene que ver esto Con América? Siguiente, por favor Ese hecho histórico Es el que desencadena La independencia de América ¿Cómo? No era Hidalgo No Hidalgo En México En 1810 Decide Junto con un grupo Con el que venía hablando No es que Hidalgo Se levantó un día Y dijo Ah, hoy se acabó Hoy iniciamos La independencia de México No Hubo un proceso Ese proceso México ¿Cuándo inicia la independencia? ¿Cuándo es? ¿1810? 10 Muy bien ¿Saben cuándo toma prisionero Napoleón A Fernando? En 1808 Tardó dos años Esa conexión Entre Europa Y América Para que en esos dos años Entre 1808 y 1810 Varios países de América Se pusieran de acuerdo Y pudieran iniciar Su independencia Si ustedes se fijan Acá da el inicio Inicio de la independencia de América En Ecuador Ecuador es un país Que está Por América del Sur Un país muy chiquito Ahí donde dice Quito ¿Sí? Ecuador inicia su independencia En 1809 Y fíjense en 1810 Todos los países de América Que inician su independencia México, Argentina, Chile, Colombia, Venezuela Ah, repetí Chile Pero Todos esos países Antes o después En ese año 1810 Inician Su camino Hacia la independencia ¿Y cómo hacían? No había Facebook Twitter Televisión No había nada de eso Tenían otros métodos de comunicación Pero se comunicaban Y eso es lo que nos indica Que había un proceso Ese proceso Que empezó en 1808 Continúa en 1810 Y después Durante un tiempo Si se fijan por ejemplo En México La independencia Con Iturbide Se da en 1821 Entonces Desde 1810 A 1821 Vamos Desde Hidalgo Hasta Iturbide Y todo eso Es el periodo De la independencia El periodo De la búsqueda De la independencia En Argentina Por ejemplo Inicia en 1810 Y termina en 1816 Pero todos Inician prácticamente Al mismo tiempo Y si no es en 1810 Por ejemplo Uruguay Inicia en 1811 Paraguay en 1811 Y Perú es el último En 1820 Porque La gente que había conquistado Perú Era más guerrera Los españoles El grupo de españoles Que había conquistado Perú Estaba mejor Mejor armado Que todo el resto Pero si se fijan Es un proceso Es un proceso En el que Por un hecho Que pasa en España Eso trae Toda la independencia De América No importa Si fue El 25 de mayo De 1810 O el 16 de septiembre De 1810 Si nos sirve A nosotros Para recordar Fechas específicas Pero lo que importa Es que En 1810 Muchos países de América Iniciaron su proceso De independencia ¿Y todo por qué? Porque como En España Cae el rey En América Dicen Ah no Nosotros somos Súbditos De la corona española Nosotros pertenecemos A la corona española Si ahora Hay un rey Francés No tenemos nada que ver Y nos agarramos Nosotros Como americanos Tomamos eso Y dijimos Ah nos vamos a independizar Pero ojo Resulta que en 1813 Fernando VII Vuelve a la corona española Porque ya empieza El declive de Napoleón Ya Napoleón Empieza a perder Todos sus territorios Que había ganado Entonces El rey español Vuelve a la corona española Y dice Bueno muchachos En América A ver Vamos Ya Volvamos a hacer Como estábamos antes Perdón Y la gente en América Dice No no Momento Acá ya empezamos Ahora seguimos Y ahí es cuando vienen De 1813 En adelante Las peleas más duras Y los héroes más grandes Siguiente por favor Estos son los héroes De la independencia Del inicio de la independencia De México ¿Sí? Me imagino que los conocen ¿Verdad? Muy bien Siguiente por favor A ver Volvamos para atrás Por favor Que tenemos que copiar Los nombres Está José Fortis de Domínguez Miguel Hidalgo José Morelos y Pavón Ignacio Allende Y varios más ¿Ya? Ok Bueno Mientras ellos copian Yo les platico algo más En el sur de América Así como aquí En México Hubo Héroes A los que llamamos Héroes de la independencia En el sur de América También hubo otros héroes Entre ellos estaban Simón Bolívar Que a lo mejor Lo escucharon mencionar José de San Martín Simón Bolívar José de San Martín Martín O'Hins ¿Sí? Que son de Chile De Argentina De Colombia Todos ellos Lucharon Y ¿Saben qué? Qué interesante San Martín Era de Argentina José de San Martín ¿Y qué hizo? Él se fue a Chile A ayudar a O'Hins A liberar Chile Y luego San Martín y O'Hins Se fueron Hacia el norte Y ellos fueron Los que ayudaron A liberar Perú Y luego También estaba Bolívar Que estaba en el norte De América del Sur Estaba en Venezuela Colombia Ecuador Y entre todos Se juntan Y después liberan A la Gran Colombia Que eran La Gran Colombia Estaba constituida Por Venezuela Colombia y Ecuador Entonces Todos estos héroes Que ustedes De pronto Leen en los libros Y ven vestidos Con trajes Y subiendo caballos Alados Y blancos Y espectaculares Por la montaña Se iban ayudando Unos a otros Para ir Escribiendo Una historia común Y saben otra cosa Hay una foto Por ejemplo Del héroe máximo De Argentina Que se llama San Martín Que el señor Está sobre un caballo Blanco Cruzando la cordillera Lo que es la Glacier Ramadre Que baja por todo El continente americano En un caballo Blanco Todo vestido De general Y saben que Cuando realmente Cruzó Porque si cruzó Los Andes Para ir Hasta Chile Estaba enfermo Y lo cruzó En un burro Pero esas son Las imágenes Que nos llegan Las imágenes De alguien Que no le duele La panza Que no le duelen Los pies Que no Que más Que no le duelen Las muelas Pero lo que importa De estos héroes Que eran gente Como nosotros Más allá De las fotos Más allá De las imágenes Toda esta gente Que hizo Que logró Los procesos De independencia Eran gente Que le dolía La panza ¿Sí? Que le dolía La muela Y que probablemente Le dolieran Los pies Y entonces Uno dice Ah, pero Y entonces No eran héroes Inmortales No No eran Superhéroes No Eran Gente como nosotros Que se pusieron Las pilas Se pusieron A resolver A enfrentar La historia Y a sacarla Adelante Siguiente Por favor Dejamos Dejamos La independencia El inicio De la independencia De América Y nos vamos Hacia el final Del siglo XIX ¿Sí? Ahora vamos a hablar Un poquito De qué es lo que Pasaba en Europa A finales del siglo XIX Y principios del siglo XX Y qué pasaba en México En Europa Estaban construyendo La Torre Eiffel ¡Wow! Qué espectacular Quiero ir a verla Porque esto es increíble Nunca vi nada igual También estaba Monet Con sus cuadros Y el cine En 1895 A ver cómo Repercute esto En México Vamos En México ¿Quién es ese? Porfirio Díaz Exactamente A fines del siglo XIX Y principios del siglo XX Está Porfirio Díaz ¿Saben lo que hizo Don Porfirio? Tomó el cine Invento europeo Se lo trajo a México Inmediatamente El cine se da En Europa en 1895 En 1896 Ya está en México ¿Qué hizo Don Porfirio? Usó el cine Ese recurso Para filmarse Para darse a conocer Para dar a conocer Sus logros ¿Sí? Y para Hacerse famoso Y fíjense Ahí están Algunas filmaciones De los trenes De los trenes Porque ustedes saben Que en la época En la época De Don Porfirio ¿Qué pasó con los trenes? Se crean muchas vías férreas Muchos kilómetros De vías férreas Y a través del tren Se hacía llegar La información De los logros De Porfirio Díaz A distintas localidades Y a distintos lugares De México No importa Si eso fue El 3 de junio De 1800 O de 1998 Lo que importa Es que a fines de siglo Don Porfirio Tomó Eso que se había dado En Europa Y lo trajo a México Para hacer historia Nosotros conocemos Los que estudiamos historia Conocemos muchas cosas De las que hizo Porfirio Díaz Porque él las dejó filmadas Claro, dejó filmado Lo lindo Cada quien hace la historia ¿Verdad? Y de eso vamos a hablar después Siguiente ¿Qué pasa? Me gustaría hablar un poquito también Porque ya hablamos De la historia grande De la historia de Europa De la historia de América Cómo se relaciona Esto es un proceso Me gustaría hablar un poquito De la historia de Puerto Vallarta ¿Sí? ¿Qué? Esta imagen ¿Quién la conoce? ¿Qué es? La 20 de noviembre La escuela 20 de noviembre La escuela 20 de noviembre Es La escuela 20 de noviembre Se creó en la década del 20 O sea, hace casi 100 años Casi 100 años tiene esa escuela Alguien es de la escuela 20 de noviembre Algún papá El rector de la universidad De acá del Centro Universitario de la Costa Estudió en esa escuela Esta foto que ustedes ven aquí Es una maestra Que se llama El de Elisa López Esta foto es del año 1947 O sea que Todos estos niños Ya son gente grande Y esto Fíjense ¿Qué se hacía? En la historia de Puerto Vallarta ¿Qué se hacía? Para reunir A la escuela Y a los padres Esta es una invitación Del año 1925 Que se convoca A los padres de familia Para que vayan a ver Los exámenes De fin de curso De sus hijos Y estamos hablando ¿Sí? De hace 90 años Esta escuela Tiene historia Y la historia La hicieron Las personas Que estuvieron en ella Exactamente Siguiente Esta otra escuela A lo mejor así no la reconocen Pero a ver si hay alguien que se Es la Teresa Barba Palomera Exactamente Si se fijan Aquí está la iglesia Es la Teresa Barba Palomera Cuando se llamaba 15 de Mayo En un momento dado De Vallarta Se construyeron Bien La 15 de Mayo Que fue para niñas Y la 20 de Noviembre Que quedó para niños ¿Sí? Esto es Puerto Vallarta Hace muchos años Y estos son todos maestros A lo mejor Alguno de ustedes Reconoce alguna De las maestras Que están ahí Esta es la maestra Josefina Chávez San Juan Les voy a mencionar Algunas ¿Sí? Esta es la maestra Ascensión Avalosaro Chonita Que durante muchísimos años Fue maestra De la 20 de Noviembre Y que si no me equivoco Fue maestra Del doctor Max Gray Este es el maestro Pablo López Joya Que era maestro De Educación Física O sea Hay muchísimos Muchísimas personas De Puerto Vallarta Que formaron La historia De Puerto Vallarta No importa exactamente Cuál fue la fecha La fecha está en los libros A lo mejor Ustedes la tienen que estudiar Para la evaluación Y sí Pero ¿saben qué? Lo que importa Es que entiendan El proceso De dónde Viene lo que está pasando Es como Ustedes tienen una historia Personal A lo mejor Ustedes reaccionan De una forma Porque tienen una historia Detrás Con la historia grandota Con la historia Que estudiamos en los libros Pasa lo mismo Siguiente por favor ¿Quién reconoce Este edificio? La Parisina Telas La Parisina Esa foto Es de hace Muchísimos años Como verán ¿Saben por qué Se construyó Ese edificio? ¿Qué fue En un primer momento Ese edificio? Un teatro Era el Teatro Saucedo Ahí se hacían Obras de teatro Y estamos hablando De 1920 1921 Hace 90 años Y fíjense Cuando se celebró En el año 1925 El evento De la La consumación De la independencia ¿Sí? Se celebra Esto fue En 1821 ¿Sí? La consumación De la independencia Con Agustín Iturbide Y se hace Un espectáculo Homenaje En honor a Iturbide En el Teatro Saucedo Y ya había Teatro en Vallarta Desde la década Del 20 Y después continuó Por supuesto Bueno, ahora es La Parisina Que le han mantenido Por suerte La fachada Y todo Para poder De alguna forma Recuperar Y tener presente Que en los edificios Históricos También hay historia Y nos recuerdan De dónde venimos Y vamos a ver Hacia dónde vamos Siguiente, por favor Esta foto Este señor ¿Escucharon hablar De Guadalupe Sánchez? Hay una calle En el centro Que se llama Guadalupe Sánchez Este señor Es Guadalupe Sánchez Fue uno de los Aunque había gente aquí En Las Peñas Todavía no se llamaba Las Peñas Él fue El que trajo A su familia Y se instaló Y fue El primer jefe De familia Y por él Cuenta la historia Se le puso Las Peñas De Santa María De Guadalupe Y en lo que ahora Se llama Puerto Vallarta Y saben qué Este señor Tiene Seis generaciones De vallartenses Hay Mucha historia En Puerto Vallarta Lo importante Es conocerla Siguiente, por favor Bueno Y ahora Me voy con ustedes Porque ya fui Con Hidalgo Los Olmecas Me fui también Con los adultos Que estuvieron En la 20 de noviembre Ahora voy a ustedes Fíjense Puerto Vallarta Y la historia futura La historia futura Es la que Se va a contar Dentro de 20 o 30 años Pero en esa historia futura Vamos a estar nosotros Porque nosotros Somos los que estamos Haciendo la historia En este momento ¿Ustedes pensaron Alguna vez Que ustedes Están haciendo historia? Que ustedes Son protagonistas De la historia? ¿Sí? Muy bien ¿No? Nunca Ustedes y yo Todos Somos protagonistas De la historia De este momento ¿Qué pasa? ¿Por qué elijo El estero El salado? Porque por ejemplo Lo que está pasando Desde hace un año A esta parte Es que se está intentando Recuperar El estero El salado ¿Ya fueron al paseo Que hay en el estero El salado? Está padrísimo Padrísimo Miren Uno inicia Con la Hay un cocodrilo Un esqueleto De cocodrilo Y luego Lamento Vas en una lanchita Como de 15, 20 personas Todo por adentro Te pones el chaleco Salvavidas Todo Y vas Bueno Ahí No se alcanza A ver Lamentablemente Pero ahí Donde les estoy señalando Hay un cocodrilo Tomando sol Asoleándose Tú vas en la lancha Y ves los cocodrilos A los costados Asoleándose De pronto También vas por la lancha Y se cierra El manglar Y te da una sombra Preciosa Y aparte Aquí Hay un nido Bellísimo Hecho todo Con palitos Cruzados Con ramitas Cruzadas Ahí En el estero El salado Aparte de los cocodrilos A nosotros Por ejemplo Nos tocó ver Un cocodrilo Inclusive en el agua No sea Pasando al lado nuestro Estuvo buenísimo Buenísimo Y hay cocodrilos Aves Como de 10 especies distintas Vimos nosotros Cangrejos Café Color café Y cangrejos Color naranja Espectaculares Hemos visto Distintos tipos de arañas Hemos probado La sal Que le sale Al mangle Claro Porque como El suelo ese Ahí es donde se mezcla El río Con el mar Hay tres tipos de mangles El rojo El blanco Y el negro Muy bien El rojo El blanco Y el negro Y de los tres De distintas formas Le sale sal Entonces uno puede tocar Por ejemplo Las hojas Hace así Y está tomando sal Está sintiendo sal Tiene muchos secretos El estero El salado Y ahora Esta es una historia Que es la historia Del presente Es la historia Nuestra Es la historia Que nosotros Podemos escribir Y ustedes me dirán Bueno pero ¿Qué tiene que ver Por ejemplo Miren ¿Qué tiene que ver Por ejemplo Que haya especies Animales Con la historia? ¿Qué tiene que ver La biología Con la historia? Fíjense Este río Este canal Este estero Tiene mucha vida Que abastece A la bahía Mucha vida Animal Microscópica Que abastece A la bahía Que al agua De la bahía De banderas Le da Una determinada Estructura Un determinado peso Una determinada Calidad Un determinado Textura El calor Que puede O el frío Que puede tener Al agua De la bahía ¿Y qué pasa? Vienen las ballenas Las ballenas Vienen Desde el norte De América Y vienen aquí Porque en el norte De América Está haciendo mucho frío Y vienen aquí En el invierno A procrearse ¿Sí? Y después se regresan Esas ballenas Que vienen aquí A procrearse Y después regresan Nos traen turismo Y yo me imagino Que muchos De los papás Mamás Tíos Primos Abuelos Que están aquí O que Ustedes Trabajan De alguna forma En el turismo Ya sea En un hotel En un restaurante En un ¿Qué más? ¿En dónde? Manejando un camión En un taxi Y las ballenas Son un atractivo turístico Entonces Fíjense cómo El hecho De mantener Este espacio Y hablar De biología Y de especies Nos hace pasar Nos hace pasar Por ese Contacto Entre el mar Y este río Nos hace pasar A la geografía A las ballenas Que se van Y vienen Y esas ballenas Nos llevan Al turismo Y el turismo Es lo que le dio vida A la historia De Vallarta Desde la década Del 50 O sea Desde hace 70 años 60 años Fíjense cómo La biología Y la historia Se unen En algo que uno Jamás hubiera pensado Y nosotros Todos los que estamos acá Podemos hacer algo Por eso dice Historia futura Podemos hacer algo Con este estero Lo podemos ir a conocer Las escuelas Por ejemplo Le pueden pedir A los maestros Que los lleven Hay visitas guiadas Que lo conozcan Que no le tiremos basura Que lo protejamos Que si nos lo quieren cerrar Que digamos No El estero es nuestro Porque el estero Inclusive Les trae trabajo A los papás Aunque ustedes No lo crean Tan O sea No lo puedan ver Tan rápido Porque mi papá No trabaja en el estero Entonces ¿Cómo le va a traer Trabajo a mi papá? Sí, pero si tu papá Trabaja por ejemplo En los cruceros Atendiendo a la gente Que baja de los cruceros En diciembre, enero, febrero, marzo Toda esa gente Va a ver las ballenas Tu papá Se ve beneficiado Porque esa agua Del estero Le da vida Al agua Del mar de la bahía Las ballenas Le mantiene Le mantiene Las características Las ballenas Vienen La gente De los cruceros Va Entonces Este estero Le da trabajo A muchísima más gente De la que uno supone Y nosotros Somos Protagonistas De la historia En este momento Nosotros somos Quienes Tenemos La historia En nuestras manos Por eso les decía Nosotros somos Los protagonistas ¿Qué va a pasar Con este estero? ¿Qué va a pasar? Depende de todos nosotros Y ahora sí depende De todos nosotros De cada uno de ustedes Siguiente ¿Por qué? Porque todos nosotros Los aquí presentes Somos protagonistas De la historia Con nuestra participación Actitudes y acciones Tú 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 Y yo Estamos escribiendo La historia Que algún día Sí, tú también Estamos escribiendo La historia Que algún día Alguien recogerá En un libro O se perderá En el olvido Esto también Depende de nosotros Para mí ¿Para qué sirve La historia? Sí sirve Para acordarnos Del pasado Pero también sirve Para ayudar a crearla Y diseñar el futuro Y eso Depende de todos Los que estamos Aquí ahora Presentes Y vivos Muchas gracias Aplausos 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 ¿Está haciendo Preguntos de los otros? Bueno Ahora Tengo aquí A ver si alguien Le interesa Tengo aquí Diez libros Si alguien Me dice Que le interesa Estos son unos libros Este es un libro Que yo escribí Que es sobre La historia De Puerto Vallarta Se llama Puerto Vallarta La formación De un destino Bueno Sirve Sirve para Saber Lo que ha pasado Antes ¿Y qué más? ¿Y tú Formas parte De la historia O no? Sí Ah Muy bien Así me gusta Me las vas Alcanzando Por favor Dame dos o tres Así me voy Para arriba Ahí voy Ahí voy Para arriba A ver ¿Quién me dice Uno más grande Alguien más grande ¿Para qué sirve la historia? La historia Sirve para Este Saber sobre El pasado Sí Y además Este Para recordar Este lo que pasó Lo que pasó ¿Y tú eres parte De la historia O tú nada más La miras así De costadito Te sientas Mientras estás Tuteando Nosotros también Somos parte De la historia Sí señor Muy bien Así me gusta Ahora voy Para arriba ¿Sí? Ahorita A ver Le damos el micrófono ¿Para qué sirve La historia? Pues Nos sirve Para conocer Más de lo que Ha pasado Y de lo que Vamos Bueno Lo que va a ser El futuro Y lo que fuimos En el pasado Y lo que pasó Durante mucho tiempo Y dime una cosa ¿Cómo te llamas? Milena Milena Y dime ¿Tú eres testigo De la historia? ¿Eres protagonista De la historia O la ves pasar Y dices Ah pues la historia Que pase por ahí No pues sí Porque de alguna forma Todos formamos parte De eso Exactamente ¿Y qué vas a hacer Para que realmente Se note que tú Formas parte De la historia? A ver Pues ser mejor persona Y investigar más De lo que ha pasado Ya lo dijo Ya lo dijo Investigar más De lo que ha pasado Así que los compañeros Recuérdenselo Gracias Ahora voy a ir para arriba Que nos diga Para qué sirve La historia Y ahí le das Un libro Por favor La historia sirve Para conocer Nuestro pasado Y para seguir creando Nuestro futuro Y dime ¿Tú formas parte De la historia O te sientas Con el celular A ver cómo pasa? Formo parte De la historia Eso Muy bien Así me gusta Ahí un libro A la señora Miren La que está levantando Las dos manos Ahí A la señora No Ahí Ahí ella Hola Buenos días Hola Buenos días ¿Qué nos quieres decir? Básicamente A lo mejor No repetir Lo mismo que ellos Han dicho Pero que es parte De lo que Ya como persona Adulta Profesionista Decirles que Bueno Para estudiar Para poder obtener Mi carrera Tuve que estudiar Historia Para desarrollarme Profesionalmente En la carrera En el área De administración De recursos humanos Tuve que conocer Antecedentes De la ley Federal de trabajo Cuando se creó Porque fue Y posteriormente Aplicar yo Lo que ya había aprendido Para seguir aportando A la defensa De los intereses De los trabajadores Esa fue mi aportación En mi trayectoria laboral Para escribir la historia Y no pasar como muchos Que no defienden la ley Que hacen lo que quieren Con la ley Y pasan por encima De los derechos De los trabajadores Esa es la diferencia Muy bien Un aplauso Muy para eso Gracias por ver el video